No se atribuye al mérito de la salvación. Solo la sangre de Jesús salva. Pero el pacto, la letra, lo que se escribe, es muy antiguo. Nadie lo cambia. No hay nuevo pacto. Hay de nuevo un pacto. Qué maravilla, ¿no? Hay de nuevo un pacto. Jesús celebró la festividad de Pésar, conforme al manamiento del Padre, que se recordara por todas las generaciones, por ser pacto perpetuo. Jesús celebró el pacto. ¿Por qué? Porque era un pacto perpetuo para todas las generaciones. Lo celebró. ¿Cómo no va a celebrar Jesús el pacto perpetuo? Si se hubiera acabado con él el pacto, con la ley, y le hubiera dicho que no, ya no hay que hacer esto. Ahora ya un poquito de pan, un poquito de vino y a casa. Pero no hizo eso el Señor. Pésar son símbolos, pero tienen sentido. El pan y el vino, Jesús dijo, representan mi cuerpo. Representan, simbolizan mi sangre. No son mi sangre. Simboliza la sangre como el pan simboliza el cuerpo. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. O sea, Pésar, Mateo 26, 19. Tendrías que poner las versiones y prepararon Pésar. Esa es la palabra clave. ¿Prepararon Pésar? Los discípulos prepararon la fiesta con el Señor. Tercer punto, la culminación escatológica. ¿A qué apuntó Pésar? ¿A qué apunta? Pésar apunta algo muy importante. Porque os digo que no comere más Pésar hasta que se cumpla, ¿cuándo? En el reino de Dios. O sea, que Pésar está apuntando a cuando vuelva el Señor otra vez y celebremos con él la fiesta de Pésar en la ciudad de Jerusalén. Por eso cuando acaba la fiesta se dice el próximo año en Jerusalén. Porque un día, hermanos, estaremos todos, espero que estemos todos, en la fiesta de Pésar en Jerusalén. Y estaremos en primeras filas. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se ha celebrado durante mucho tiempo. Hay muchos que no saben cómo celebrar la fiesta. Los que saben cómo va el tema dirán al Señor, pasad aquí porque ya sabéis cómo se hacen las cosas, ¿no? Ayudadme a preparar la mesa. Ayudadme a preparar Pésar. Usted se imagina que dice el Señor cuando estemos con él. Oye, Héctor, ayúdame a preparar la mesa de Pésar. O sea, tremendo, ¿no? Oye, Gaby, ponlo, manteles, venga. Se ha atrevido, ¿no? Jesús había hablado de la festividad de Pésar, lo cual no volverá a celebrar, dijo él, no volverá a celebrarla con vosotros hasta que lo haga cuando regrese de nuevo. Cuando regrese de nuevo, no cuando regrese nuevo. ¿Ven la diferencia? Si yo digo cuando regrese nuevo, es que volverá de otra manera. Pero el mismo Jesús, dice la palabra, que subió, le volveréis a venir igual, dice la palabra. Por eso es importante entender ese punto. Y habiendo tomado la copa, la copa de Pésar, una de las copas de Pésar, son cuatro, son cinco, mejor dicho. Una de las copas, dio gracias y dijo, tomad esto, de esta copa, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid cuando, hasta que el reino de Dios venga. Eso significa Pésar. No está diciendo que vuelvo otra vez el Señor. Cada vez que hacemos Pésar, que vuelvo otra vez, que un día tomaré con vosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, ¿en qué? En memoria de mí, recordándome a mí. O sea, ¿qué hace Pésar? ¿Recuerda a Jesús? Fíjense qué maravilla, ¿no? Todo apunta al Mesías. Todo apunta al Señor. Pero no me excluye de guardar el pacto. ¿Para qué vamos a guardar la ley? Si eso es de la ley. Del antiguo pacto que ya ha sido quitado. No. Mentira del diablo. El pacto es el mismo. Ahora está asidado con la sangre de Jesús. O sea, le ha dado más fuerza todavía. Más fuerza todavía al pacto. Lucas dice, menciona una copa aquí. Antes del pan, en el versículo 19. Más adelante, en el versículo 20, menciona otra copa. Ahí vemos el seder, el orden. Gracias al Señor que nos ha dejado el seder escrito en el Nuevo Testamento. Porque si no, los que son anti-judíos dirían que eso es una cosa que se han inventado los judíos. No es que Jesús siguió el seder más antiguo del pueblo de Israel. Por eso tomó una copa y después al acabar la cena tomó otra copa. Porque estaba haciendo el seder. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla es esto. Qué maravilla que Jesús no quebrantó el pacto. Estamos aprendiendo el orden de Pesach o el seder para cuando celebremos el gran Pesach presidido por el Mesías en Jerusalén. Pesa la festividad de la liberación y la salvación apunta a la segunda venida del Mesías para reinar desde Jerusalén. Apunta a la segunda venida de nuevo. O sea que vendrá otra vez. De nuevo. Porque viene otra vez. Es que viene. No es nueva la venida. No, es de nuevo. O sea, otra vez. ¿Me entienden en este punto otra vez? Es de nuevo. Es otra vez. La venida nueva del Mesías. No, no es nueva la venida. Es de nuevo porque viene otra vez. El seder de Pesach, el orden es una guía para su realización la cual provee del necesario orden para no incurrir en las transgresiones de la cultura del reino. Un día nuestros hijos nos preguntarán ¿qué significan estos rituales que hacemos? Dice la palabra. ¿Sabrá cómo contestarles? El futuro hay que prepararlo hoy. Para que usted pueda contestar a sus hijos hay que prepararse ahora. Si no, cuando lleguen a ser mayores sus hijos le preguntarán ¿pero qué hacéis esto? La festividad de Pesach señala el grandioso futuro del reino de Dios establecido por el Mesías. Corintios 11, 26 Así que todas las veces que comierais o bebierais este pan el de Pesach el de Pesach y tomarais la copa que anunciamos la muerte del Señor anunciáis ¿hasta cuándo? ¡Hasta que venga! O sea, dice que oye que Jesús viene O sea, el mensaje de Pesach es un mensaje que nos dice Jesús viene otra vez de nuevo Jesús viene de nuevo otra vez Necesitamos adquirir por medio del estudio de la escritura la cultura la cultura del reino de Dios las festividades bíblicas son parte inseparable de esa cultura de reino Celebrar Pesach implica una responsabilidad delante del Señor que además tiene graves consecuencias para aquellos que no disciernen lo que significa Hebreos 11, 28 por la fe celebró la Pascua Pesach y la expersión de la sangre para que para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos no los tocó porque estaban cubiertos por la sangre del Cordero que simbólicamente la sangre de Jesús de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente sin darse cuenta lo que hace será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor 1 Corintios 11, 27 eso es indignidad como hijo de Dios por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí mismo o sea que la condenación la hacemos nosotros mismos nosotros somos los que comemos el juicio nosotros mismos nos enjuiciamos porque no discernimos lo que tenemos que hacer no obedecemos lo que tenemos que hacer por lo cual dice la palabra 1 Corintios 11, 30 en adelante hay muchos que enfermos y debilitados yo digo que hay muchos que se llaman creyentes que están débiles espiritualmente hasta enfermos físicamente porque no han discernido la palabra de Dios no disiernen por eso están enfermos no disiernen y se comen todo lo que les dan todo lo que dan se lo comen entre vosotros y muchos duermen o sea han muerto si pues nos examinásemos a nosotros mismos no hace falta que nadie me examine con que me mire a mí mismo y ya me doy cuenta de lo que soy no seríamos juzgados ¿por qué? porque nos auto evaluamos reconocemos nuestros pecados los confesamos le pedimos perdón al Señor no es un juego participar de Pesach advertimos que hacerla o tomarla sin el respeto y el orden que establece la Escritura es más que peligroso lo que se pueden imaginar más de lo que se pueden imaginar algunos haber aceptado al Mesías como dueño Señor y Salvador haciendo pública confesión de fe en él y arrepentirse de nuestros pecados cometidos es parte de ese compromiso por eso usted siga fielmente a la congregación haber completado el proceso de conversión y estar integrado en la congregación que nos representa como la balanza de Dios garantiza que podemos enfrentarnos a ese proceso de comer de participar de Pesach con conocimiento celebrar todas las festividades bíblicas incluido sabbat y estar siguiendo el ciclo de vida del judaismo de Jesús nos garantizará que entendemos y que discernimos lo que Dios quiere que Dios quiere